Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video hoy vamos a hablar acerca de la importancia de suplementar vitamina D, si estás buscando embarazo, si ya estás embarazada o si ya acabaste de tener bebé y estás dando de lactado. Vamos a ver los beneficios de suplementarla y cómo la vamos a suplementar. Si te interesa saber de otros temas de ginecología, embarazo o fertilidad, subo video o videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba alguno de mis videos y así estés al tanto de todos estos temas. Vamos a empezar entonces con las que están buscando embarazarse, ¿por qué es importante suplementar la vitamina D? Resulta que la vitamina D es muy importante en la fertilidad, desde la síntesis de tus hormonas tiene mucho que ver la vitamina D para poder formar esos estrógenos, la progesterona y todas las hormonitas sexuales involucradas en ese embarazo que tú estás planeando. Ayuda además en la maduración del ovulito que se va a fecundar para embarazarte, disminuye el riesgo de embarazos ectópicos al ayudar a mover mejor tus trompitas y a desplazar un poco mejor ese óvulo fecundado. Mejora la receptividad del endometrio que ya les he comentado que es la camita del bebé donde se va a implantar, así que mejora esa implantación y así disminuye entonces los embarazos químicos que son aquellos donde apenas está empezando la implantación y esta falla. Y cuando hablamos de fertilidad no sólo hablamos de todos estos pasos que te involucran a ti, sino que también estamos hablando que se debería de suplementar en tu pareja porque también ayuda a mejorar la calidad y la motilidad de los espermatozoides, así que sería una cuestión de suplementar en pareja. Ahora para mis embarazaditas, definitivamente si están en embarazo se debe suplementar vitamina D, ustedes dirán ah pero yo me estoy tomando el multivitamínico y ese contiene vitamina D. Sí, si tú miras en el multivitamínico que tú tienes probablemente haya 400, 600 o de pronto hay algunas hasta con 800 unidades de vitamina D, pero nuestras necesidades durante el embarazo están entre los 1000 y 2000, más o menos unas 1500 unidades diarias. ¿Por qué es importante suplementarlo entonces en el embarazo? Porque los adecuados niveles de vitamina D se han asociado con disminución de riesgo de parto pretérmino, de preeclampsia, de bajo peso al nacer. Además la vitamina D nos ayuda a modular nuestras defensas, que ya hemos escuchado que durante el embarazo nuestras defensas no están tan bien, así que debemos ayudarlas además con la vitamina D y así de este modo podemos disminuir el riesgo de algunas infecciones a las que estamos propensas durante el embarazo. Y finalmente para mis mamás que ya tuvieron parto, que están lactando, están en su posparto y la mayoría ya dicen, ah listo, ya tuve el bebé, entonces ya no necesito ninguna vitamina. Error. En este momento es antes donde probablemente tú te empieces a notar cambios que tú digas, ay pero a mí qué me falta, qué me pasa, se me está cayendo el pelo, las uñas están delgaditas, qué pasa. Precisamente ahora es donde le estás dando todos esos suplementos a tu bebé a través de la leche, pero si tú no los estás consumiendo o no estás consumiendo lo suficiente, probablemente te hagan falta también. Así que tú por ahora eres una rica fuente para tu bebé en vitamina D a través de la leche, así que te recomiendo suplementarla no sólo para ti, sino para poder pasársela a tu bebé a través de la leche. Después de ver todos estos beneficios, entonces tal vez te estés preguntando, bueno, entonces ¿cómo la debo de suplementar? La dosis recomendada de vitamina D, en el caso de que tú no tengas ni déficit ni insuficiencia de vitamina D, sino que sea simplemente una dosis normal de requerimiento en la que necesites, está entre mil y dos mil unidades diarias. Este requerimiento puede ser mayor si tú tienes obesidad, donde entonces sería el doble o hasta el triple de acuerdo al grado de obesidad que tú tengas. Y obviamente también será mayor si tú tienes algún déficit o insuficiencia de vitamina D para saber si lo tienes, ya tendrías que hacerte niveles en sangre, medirte la 25 hidroxivitamina D y si está por debajo de 30 es porque tienes un déficit y entonces necesitas más de estos mil a dos mil diarios. Pero asumamos que tú tienes unos niveles pues no bajitos y que entonces simplemente la quieres mantener bien sobre esos 30 que es lo normal. En este caso debes de tomar de mil a dos mil unidades diarias. En la farmacia tú puedes conseguir diferentes presentaciones de vitamina D3 que es la que te recomiendo suplementar. Puedes conseguir de mil o dos mil para entonces toma diaria, puedes conseguir también de cinco mil, de siete mil, de diez mil, estas entonces serían más para una toma semanal e incluso puedes conseguir la presentación de cien mil que es una cápsula blanda y que entonces sería para suplementar cada tres meses. Ya va a la comodidad que tú veas si prefieres algo diario, si prefieres algo semanal o incluso algo de cada tres meses. El hecho es que me hagas el cálculo de que entonces sean más o menos mil a dos mil diarias. Por eso te digo si es de mil o dos mil sería una al día, siete mil a diez mil sería una semanal y si escoges la presentación de cápsula blanda de cien mil, entonces ya sería una cada tres meses. Obviamente estas dosis podrían ser más si tú tienes algún tipo de déficit o insuficiencia y en este caso sí te sugeriría que te asesorarás de tu médico si necesitas tomar más vitamina D porque tengas los niveles muy por debajo de 30. En estas dosis que te estoy dando es completamente segura, no tiene ningún tipo de reacción adversa, es bien tolerada, no hay ningún peligro o contraindicación de utilizarla, así que te sugiero que si estás buscando bebé, estás embarazada o acabas de tener bebé, lo mejor es que suplementes vitamina D e incluso si quieres conocer los beneficios de la vitamina D en otros miembros de la familia puedes ver este vídeo que te dejo aquí donde te explico los beneficios que puede tener para las demás personas que no están embarazadas, que no están buscando bebé, pero por ejemplo para tus padres, para tus abuelos, para tus niños, para cualquier miembro de la familia que quieran buscar algún tipo de beneficio asociado con la vitamina D, les dejo por acá el vídeo sigan aprendiendo mucho, espero que les haya ayudado mucho con esta información, chao que estén muy bien.